Y dejar que su hijo juegue un momento y después ver qué pasó con eso. Claro, pero ustedes tendrían que intermediar porque la amigabilidad del sistema es muy importante. Es decir, entre el profesor que sube el contenido y el niño que recibe, no entiendo bien cuál es el cliente porque en ese caso tendría que ser el Estado que es el que administra, ¿no es cierto? Sí, estamos apuntando nosotros a empresas que distribuyen internet y también el gobierno, ¿no? No está afuera. Bueno, es un cliente delicado de tratar, pero es a quien apuntamos también. Los proveedores de internet agregan este tipo de iniciativas como valor agregado para que los clientes que tienen hijos se decidan por su alternativa y no por otras. El caso de Movistar o de Speedy es 3.65, Aula 3.65. Exacto. Ahora, entonces, ¿quién paga por el servicio en este caso? Bueno, las empresas, los padres interesados en el mejoramiento de la enseñanza de sus hijos, ¿no? Y los profesores también por descargar material. ¿Y cuál es el costo que tienen ustedes establecidos con los servicios? Bueno, los convenios tendríamos que conversarlos con las empresas de acuerdo a nuestro costo estimado inicial de 104.000 bolivianos, tendríamos que, bueno, negociar eso con las empresas, ¿no? Ese sería el mayor ingreso que se estaría apuntando. Perdón, al respecto. Bueno, la idea de tratar, digamos, con las empresas es de que podamos facilitarles nosotros el portal, ¿no? En este caso, por ejemplo, a Conteco, que es en Cochabamba, podremos facilitarles, digamos, el portal, ellos ya tienen los usuarios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente facilitarles el portal a un X monto mensual, ¿no? Aproximadamente hicimos unos cálculos que el monto, digamos, del portal, digamos, para Conteco tendría que oscilar, digamos, entre unos 1.000 y 1.500 dólares, digamos, mensual, ¿no? Que eso prácticamente lo podrían recuperar entre el servicio de Internet que ofrece a sus usuarios, ¿no? Que en términos económicos, digamos, sería un mínimo, un mínimo, por decir, un boliviano, del monto total que tiene, digamos, Internet, ¿no? Pero ese monto ya lo vamos recuperando con esa empresa, ¿no? Fuera de que los profesores van a subir el material, van a colocar un X monto, ¿no? Pero, bueno... ¿Han podido desarrollar ustedes algún sistema de ensayo, no? ¿Un piloto? O sea, ¿alguna experiencia piloto? ¿Puedo mostrar? Sí, por favor. No está totalmente funcional ahora, pero ya hemos trabajado. Y les puedo mostrar, por ejemplo, el... Estamos en primaria. No, no estamos. Hagamos un intento más, pero tenemos más tiempo. No, no está funcionando. Bueno, felicitarlos por su propuesta. No la veo muy aterrizada, la verdad. Tal vez el tema educativo es muy amplio, lo que están queriendo abarcar. Realmente muy grande es un proyecto. Y además intervienen muchísimos actores. Y como han dicho ustedes, el tema del gobierno también es un tema muy delicado. Con todas las reformas que quiero implementar. Pero si ustedes pueden plantear algo con un mercado más segmentado, podría ser interesante. Llegar a niños, por ejemplo, a adolescentes y jóvenes, por ejemplo, con el tema de educación financiera. Nosotros los bancos vemos una gran debilidad en los jóvenes, los estudiantes, que no saben manejar una tarjeta de crédito. No saben manejar su economía personal. Y los bancos, dentro de lo que es la responsabilidad social, tenemos en este momento esa visión. Casi todos, de empezar a enseñar esa educación. Entonces, cambiar de educa a Bolivia por educa a financiera es interesante. Gracias por la sugerencia. Es importante porque dentro de este sistema que ya se ha trabajado de primaria con una ONG, se ha orientado a ingresar desde Kinder al manejo tecnológico de las computadoras. Y ellos puedan determinar exactamente que, bueno, la impresora se llama impresora y es un dispositivo externo. Cosas así. Yo, para aportar muy breve, existen este tipo de iniciativas, existen a nivel mundial, no es algo que no se haya hecho antes. Existen asociaciones muy interesantes. Por ejemplo, Intel con Santillana, que provee un software que viene envasado en las computadoras infantiles, que regala Intel. Entonces, esto es viable a nivel business to business muy alto, ¿no es cierto? Lo que sugiere aquí nuestro compañero, pues, es muy puntual, me parece muy práctico para que esto sea viable, ¿no? No hacer algo muy genérico, hacer algo muy específico, educación financiera, educación informática, educación muy puntual y venderlo a instituciones u organizaciones que están en condiciones de invertir un monto de dinero en ese tipo de servicios como parte de responsabilidad social empresarial o como parte de alguna política empresarial que ellos tengan, pero hacer módulos muy específicos y venderlos a instituciones individuales, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo también cambiaría el concepto, en realidad, en un problema que yo veo de proceso. En realidad, si bien la idea es buena y se ha demostrado que es profesional en otros países, la tónica boliviana es diferente. Y si ustedes están esperando que, digamos, los profesores comiencen a subir información y después descargarla, ahí van a tener un problema de abastecimiento, digamos, ¿no es verdad? Si se ponen a pensar de esa manera. Pues, tú decías de que se les ha dado computadoras. Yo creo que se tendría que cambiar la visión más a que se les enseñe a los niños, que se les enseñe a ellos a subir y a compartir contenido. Sí, de todos modos... Tiene que cambiarse el enfoque. Disculpe que lo corte. Hemos trabajado con profesores, ¿no? Y, bueno, no estoy lejos de... Ustedes pueden entrar a internet ahora. Hay una comunidad en Sorata, donde ya se ha lanzado, y el gobierno ha lanzado, ¿no? Ese emprendimiento de generar conocimiento entre los profesores, impulsar la investigación. Entonces, y hemos hecho una encuesta. Hace poco tuvimos un congreso científico de matemática, física y química, y llamamos a diez profesores, de los cuales los diez han respondido que sí pueden subir las prácticas o los resúmenes que ellos hayan trabajado. Entonces, hay una disposición y también ya tienen herramientas que puedan realizar esto. Entonces, sí es viable. Quizás la diferencia ahí, y lo que te estamos arreglando... No, no argumenten. Era un aporte... No te habían hecho ninguna pregunta. Pero, básicamente, la diferencia está en que el financiamiento ese es del Estado. ¿Ok? Quedémonos buscando un pivot para encontrar un modelo de negocio. ¿Genial? Listo. Mil gracias. Gracias. Gracias.